Quien, quien, quien... Después no llego solo recuerdo tus besos Tus caricias Y lo que has dejado en mi Y lo que has dejado en mi Atormentando mas que el alma y corazón Nuestra historia se perdió en un segundo Pero valiente acepto que debía terminar Estas lunas hacen mas difícil tu ausencia Te extrañare, no lo niegues Pero seré fuerte, lo prometo Y aunque lejos estemos, siempre vivirás en mí Y aunque lejos estemos, sabré vivir sin ti Siempre vivirás en mí Siempre vivirás en mí I caught you watching me under the light Can I be in line? They say it's easy to leave you behind I don't wanna try Can't cover, take that test All courage to your chest Don't wanna wait for you Don't wanna have to lose All that I've compromised To feel another high I've got to keep it down tonight And oh, I was the king under your control And oh, I wanna feel like you've let me go So let me go Let go, let go, let go of everything 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 I've got to break myself to carry on Don't wanna know if I should take this for me tonight Let go, let go, let go of everything Let go, let go, let go of everything I caught you watching me That's it, it's easy Que rico Que rico Que rico Que rico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es la vaca! 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 Tamo a jugarlo loso, loso, tamo a jugarlo loso, loso, Vamos a jugar con los ojos, sube y baja el pomtero roso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!